y danés gemelier porque en tierras catalanas queda muy bien y siempre se acentúan la última gemelier pero gemelier y digo yo aquí en cataluña hoy han vuelto todos los niños al colegio nosotros no vamos a ir a la escuela y vamos a ir vamos pero hoy no ah hoy no habéis hecho ponte hoy es que es la presentación y tal y entonces pues y que están estudiando yo cuarto de la ESO bueno los dos estamos en la misma clase y esto de las matemáticas ¿qué tal? fatal ¿hacemos una prueba? a ver muy fácil por ejemplo 2-1 2-1 2-1 1-1 y otro 1 y 2-2 2-2 1.212 2-2 2-2 2-2 1-1 2-2 2-2 2-2 3-3 3-3 3-3 es 33 Dígalo uff 2-2 2-2 3-2 2-2 3-3 3-3 3-2 3-3 1-2 3-3 6-3 manera entiendo que